No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Se meten en tu adentro para saber de ti Y yo vivo contento y así puedo decir Pero por qué, por qué y por qué quieren saber de mi vida privada Pero por qué, por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada Yo soy cual peregrino sin dejar de caminar Y sigo mi destino sin herir a los demás Porque somos así Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de callar Y darnos una vuelta Desde que cuando no puede ser Pero por qué, por qué y por qué Pero por qué, por qué y por qué de mi vida privada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a nadie, a nadie le importa nada Yo soy barco sin rumbo sin dejar de navegar Si yo vivo mi mundo tú puedes hacer igual ¿Pero por qué somos así? Y no nos damos cuenta que antes de censurar debemos de callar y darnos una vuelta que es pecado mortal hablar de los demás y Dios lo tiene en cuenta Marte y Dios lo tiene como que es cierto que el Señor está en cuenta Gracias.